Si sonar las campanas, déjalo que te aprendes conmigo Solo quiero que mires al cielo y te beses con mi maración Si sonar las campanas, déjalo que te pude Solo quiero que mires al cielo y te beses conmigo Solo quiero que mires al cielo y te beses conmigo Solo quiero que mires al cielo y te beses conmigo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!